de las tragedias más lamentables en México. Mientras muchas familias iniciaban su día, otras despertaban y unas más se dirigían a su trabajo. Una serie de explosiones en los ductos de Pemex provocó la muerte de cientos de personas, el infierno en la tierra para unos, el fin del mundo para otros. Una tragedia que se pudo evitar. Yo soy Jesús Velázquez y este es el día que San Juanico cimbró al país. Yo me estaba todavía durmiendo porque habíamos ido a otro incendio ahí en el centro, ahí a Isabel la Católica. Y nos avisaron, más bien nos avisaron, vimos el resplandor que se hizo, pero nosotros pensamos que nomás era una o dos cuadras de ahí de la central, pero resultó hasta acá. Todo donde fue la explosión es de aquel lado, pero ahí en cada casa hay varios, familias enteras, atrasados. A las cinco fue la explosión, a las cinco de la mañana fue la primera explosión. ¿Familiares? Ahí están de Jalosota, voy para allá. La madrugada del 19 de noviembre de 1984, una fuga de gas en una de las plantas de almacenamiento y distribución de Pemex cimbró a los pobladores de San Juan y Suatepec, Estado de México, dejando más de 500 personas muertas y 2.000 heridas. La explosión del gas licuado de petróleo ocurrido en el municipio de Tlanepantla, que alcanzó dos kilómetros de altura, fue identificada popularmente por la población como la tragedia de San Juanico, al dejar un daño de hasta un kilómetro en los alrededores de las instalaciones de Pemex. Alrededor de las 5.45 de la mañana se registró la primera explosión de vapores, provocando la evacuación de más de 10.000 personas que sobrevivieron a la ola de fuego, que incluso se observó en gran parte de la capital del país y valla de México. La tragedia continuó con una cadena de explosiones, concluyendo alrededor de las 7 con un minuto del siguiente día. De acuerdo con las investigaciones de la Procuraduría General de la República, la tragedia fue responsabilidad de petróleos mexicanos. Este es el tanque, uno de los tanques que explotó. Este es el tanque, está allá también. Está otra parte más grande, donde se puede ver cómo voló el tanque. Entonces el problema, y aquí hay un cadáver, aquí tirado al parecer, pues le pegaría o algo así, pero se quemó también al parecer. Quiso cubrir y también se quemó con la ropa que traía arriba. El estallido ha de ser tremendo, ¿no? Tras poco más de 37 años de los hechos, apenas en septiembre del 2022, las familias afectadas y reubicadas en la colonia La Petrolera recibieron sus títulos de propiedad. En un espacio en donde se está apoyando a muchas familias que se vieron afectadas hace muchos años por distintas razones, pero la mayoría de las familias que están aquí en esta colonia La Petrolera, que además la mayoría de las que están aquí presentes pues son de la colonia La Petrolera, se vieron afectadas por la explosión de San Juanico en el año 1984, que fue un suceso muy lamentable, fue un desastre en esa época, en ese momento y que además de afectar a muchas familias que perdieron la vida, muchos heridos, pues también ahora en su momento la reubicación de muchas familias que tuvieron que irse a vivir a otros lados. Tras la tragedia de Pemex, donó 8 hectáreas del terreno donde ocurrió la explosión, pero hasta junio del 2022 se inauguró en estas instalaciones el Parque de la Ciencia con una inversión de 200 millones de pesos. El cubrir estas escenas, Homero. No hay palabras para explicar, yo creo que las imágenes hablan más que las palabras. Es inenarrable todo lo que hemos estado viendo, ¿no? Las autoridades deben garantizar condiciones para que no existan más víctimas como la tragedia de San Juanico. Productos de omisiones por las empresas del Estado, como Pemex, una institución que no es la primera vez que genera una tragedia como recordatorio, también se encuentra la explosión de Tlabulilpan en Hidalgo por una toma clandestina. Es un recordatorio a las autoridades para garantizar espacios seguros de vivienda y regularización. Yo soy Jesús Velázquez y esto fue El Día Que.